Desde Los Santos, aquí viene CJ con el micro en la mano, listo pa' la pelea con Big Smokey Rider, siempre en el juego, en Grove Street donde crecen los verdaderos, la vida es dura, en el barrio sin duda, policías corruptos y la pandilla que sacude, con Sweet y los homies, siempre dando guerra, CJ en la cima dominando la tierra. CJ en la calle, no hay quiero pare, coloquiendo en los videos su plan frente, desde San Andreas, al mundo se expande, CJ en el juego, nunca se rinde, atracos y coches, mi vida es un frenesí, con las rimas afiladas, así es como viví, libertad en las calles, el respeto se gana, CJ en el juego, nunca se rinde. Atracos y coches, mi vida es un frenesí, con las rimas afiladas, así es como viví, libertad en las calles, el respeto se gana, CJ en el rap, la leyenda se alza, en la bici o en el auto, siempre listo pa' rodar, mis rimas son balas, directas al lugar, coloquiendo en el fondo, la voz que retumba, CJ en el mic, el ritmo nunca se derrumba. CJ en la calle, no hay quiero pare, coloquiendo en los videos su plan frente, desde San Andreas, al mundo se expande, CJ en el juego, nunca se rinde, de las calles de los santos, al mundo entero, CJ con el flow, siempre sincero, con las rimas de loquendo, el estilo es severo, en el juego y en la vida, siempre primero, las misiones cumplidas, y la ciudad en paz. CJ en el rap, nunca queda atrás, con el respeto ganado, el legado es real, en los santos y más allá, soy el general, la vida es un juego, y yo sé cómo ganar, con las rimas de loquendo, siempre voy a brillar, CJ en la cima, mi nombre siempre en alto, desde San Andreas, al mundo lo asalto. CJ en la calle, no hay quiero pare, coloquiendo en los videos, siempre al frente, desde San Andreas, al mundo se expande, CJ en el juego, nunca se rinde. Atracos y coches, mi vida es un frenesí, con las rimas afiladas, así es como viví, libertad en las calles, el respeto se gana, CJ en el rap, la leyenda se hace. En la pista, en la pista, en el alto, siempre listo pa' rodar, mis rimas son balas, directas al lugar, coloquiendo en el fondo, la voz que retumba, CJ en el mic, el ritmo nunca se derrumba. CJ en la calle, no hay quiero pare, coloquiendo en los videos, siempre al frente, desde San Andreas, al mundo se expande, CJ en el juego, nunca se rinde. Desde las calles de los santos, al mundo entero, CJ con el flow, siempre sincero, con las rimas de loquendo, el estilo es severo, en el juego y en la vida, siempre primero. Las misiones cumplidas, y la ciudad en paz, CJ en el rap, nunca queda atrás, con el respeto ganado, el legado es real, en los santos y más allá, soy el general. La pista es un juego, y yo sé cómo ganar, con las rimas de loquendo, siempre voy a brillar, CJ en la cima, mi nombre siempre en alto, desde San Andreas, al mundo lo asalto. CJ en la calle, no hay quiero pare, coloquiendo en los videos, siempre al frente, desde San Andreas, al mundo se expande, CJ en el juego, nunca se rinde.